Tú no sabes nada de la vida Tú no sabes nada del amor Eres como un ave A la terriba Que vas, que vas por el mundo Sin razón ¿Qué sabes? Tú no estás enamorada ¿Qué sabes tú? Lo que es vivir Y no sé nada ¿Qué sabes tú? Lo que es Sufrir Por un cariño ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar Igual que un niño ¿Qué sabes tú? Lo que es pasar La noche en vela ¿Qué sabes tú? Lo que es querer Lo que es querer Que te quieran ¿Qué sabes tú? Lo que es tener La fe perdida ¿Qué sabes tú? ¿Qué sabes tú? Si tú no sabes nada De la vida Lo que es ser No sé nada No sé nada No sé nada ¿Qué sabes tú? Lo que es sufrir por un cariño. ¿Qué sabes tú? Lo que es llorar igual que un niño. ¡Ay! ¿Qué sabes tú? Lo que es pasar la noche en vela. ¿Qué sabes tú? Lo que es querer, sí, que te quieran. ¿Qué sabes tú? Lo que es tener la fe perdida. ¿Qué sabes tú? Si tú no sabes nada de la vida. ¡Gracias!